y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno muchachos pues hoy toca reseña de herramienta hoy les voy a mostrar lo que es esta lijadora que acabo de comprar tengo yo la necesidad de lijar una cerquita de madera que me instalaron hace aproximadamente 8 meses y la cerquita pues me le pusieron un barniz que la verdad es que la primera temporada ya se cayó entonces pues la vamos a tener que pintar y estuve buscando por allí una lijadora en primera que pues me fuera a aguantar la jornada de trabajo obviamente no soy carpintero no utilizo mucho la lijadora pero si quería algo que aguantara pues o sea no no me iba a ir por las líneas económicas como una tru pero una pretul si quería algo que me fuera a aguantar ese rato que la voy a utilizar pues quiero quiero o pretendo acabar todo en un solo día entonces pues si necesitaba algo algo que estuviera potente pues que aguantara la jornada y me decidí a irme por esta urrea es una lijadora rotor vital roto significa pues que la lijadora no solamente va a estar girando sino que además hace ciertos movimientos oscilatorios que eso pues nos ayuda a la hora de lijado hace un lijado mucho más más rápido la potencia es de 360 watts es de 5 pulgadas que es la más común que pueda llegar a ver me gustó porque tiene velocidad variable así que vamos a ver a ver si puedo podemos hacer por algún vídeo utilizando la también como pulidora que también se puede llegar a utilizar claro siempre y cuando no sea para trabajo prolongado pues lo ideal sería una pulidora si dedicas específicamente a eso pero por ejemplo yo quiero pulir el tanque de mi moto entonces quizá por esta también nos pueda llegar a servir y este es el código lr905-a muy bien es como le mencioné de la marca urrea tiene tres años de garantía por defecto ellos dan una una edad 30 días de satisfacción total es decir si tú la compras no te gusta te la cambian claro siempre cuando la compras con un distribuidor oficial y tiene un año de mantenimiento gratis con los centros de servicios autorizados así que si es muy importante ese lado por ahí muy bien entonces pues nosotros ya la abrí yo obviamente nada más para revisarla por ahí la sacan para ver que venga completo entonces pues vamos a sacarla de su paquete para ver qué es lo que tiene bueno gente pues dentro del paquete nos vamos a encontrar obviamente pues con el producto en sí ese ahorita lo vamos a lo vamos a mostrar esta es la lijadora viene por aquí una un conector este conector es para poder conectar la aspiradora aquí por si queremos conectar la aspiradora pues para que el polvo no que lo esté aspirando y que no nos esté por allí volando ya bien incluido con su conector pero en caso de que no de no querer tener este la aspiradora pues también nos vamos a encontrar con este colector de polvo por aquí ya viene serigrafiado con la marca de urrea y por la parte de adentro pues traemos su su filtro pues para él para el polvo y simplemente se conectaría en este lado de aquí como podemos ver aquí trae una una mosquita y es ahora únicamente hay que hacer que encastre junto con esta y lo metemos y listo ya sé que metemos el conector de polvo o su conector para la lijadora muy bien y también pues la marca nos incluye unos pequeños unos cuantos discos perdón para para desbaste son de los rojos este por ejemplo es de grano 100 y también nos incluyen este otro también de grano 100 hay que ver cuando compremos el consumible porque pues esto se van a acabar obviamente que las que compremos coincidan con las perforaciones ya que es muy importante que coincidan las perforaciones con los orificios de extracción de polvo para que la máquina pues no se caliente y a la vez dure más tiempo este es de velcro este es un plato que también se tiene que cambiar si se vende el repuesto así que no vean no habría problema por ese lado y los discos pues ya únicamente vamos a destapar uno nomás para que la vean este sería el disco y ya únicamente hay que hacer que calcen los agujeritos se pega y listo ya con eso ya podríamos empezar a trabajar como les menciono esta además de girar el disco va a traer movimiento ahorita lo conectamos para que vean cómo trabaja en vacío y pues como les mencioné el plato también lo venden de este lado en la parte de arriba pues vamos a tener el dial para regular la velocidad tiene hasta cinco modos de velocidad es velocidad variable y en esta parte de acá vamos a encontrar el switch de encendido y apagado muy bien entonces pues es así únicamente trae su cordón obviamente para tomar la corriente esta no es no es inalámbrica es un cordón relativamente bueno largo y pues si se siente de buena calidad entonces pues vamos a conectarlo para que lo escuchen trabajar bueno gente pues ahí ya lo tengo lo tengo conectada es importante que aunque lo tengamos en posición de encendido o de apagado si está en velocidad cero no va a encender por ejemplo allí si yo giro a uno y lo lo enciendo ahí ya lo tengo trabajando pero si me voy a cero se va a apagar muy bien entonces para que no se vayan a confundir de ahí y por ejemplo pues ahorita vamos a pasar al uno vamos al dos tres cuatro velocidad máxima quiero que observen cuando se apaga el movimiento que hace el disco se pueden apreciar ahí el movimiento que no solamente estaba girando sino estaba oscilando es por eso que es una lijadora roto orbital muy bien entonces este esto no va a permitir pues hacer mejores desvastos la verdad es que el material se siente muy bien no 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 desilusiona se siente bien 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 ensamblada es un es un equipo que yo creo que perfectamente va a cumplir con las necesidades la ergonomía se siente muy bien así se ve un buen un buen producto pero pues no sé ustedes qué opinen de esta que les parezca ya saben que si tienen una duda pueden dejarme acá abajo en los comentarios vamos a realizar otro vídeo donde ya la vamos a ver trabajando y como les menciono pues va a ser en este caso haciendo un una un lijado en una cerquita de madera y también lo vamos a dejar en una puerta de metal para que puedan ver cómo es cómo es cómo trabaja entonces pues ya saben que deben de suscribirse que el canal para que les llegue la notificación cuando se suba a ese vídeo si tienen alguna duda pues pueden dejármelo acá abajo en los comentarios muchas gracias por estar viendo este vídeo y hasta la próxima